Bueno, me ha suavizado un poquito la cosa, la cosa está, me hagan un poquito, me hacé un polo, fue uno de los primeros cantos, el canto es otro, a ver si nos refrescamos un poquito. Bueno, me hagan un poquito. Me hagan un poquito, 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 me ¡Gracias! 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 Bueno, voy a hacer otra cosita, pero no soy muy pesado, voy a hacer dos bandaguitos y vamos a presentar a esta gran artista copa de piscina. ¡Gracias! 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 La, 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 la... Puse cruzada en mi puerta Y una cruzada me nació Un saludo sale en mi puerta Ven como la palma mía De todo el mundo acarició La pesta que yo me cría